Saludamos a todo nuestro auditorio de CAP Fiscal y hoy estamos con un invitado muy especial, estamos con el magistrado José Eduardo Tellez Espinosa. Bien, gracias Wendy, muchísimas gracias por esta invitación. Desde luego, pues me agradezco. Primero me presento, soy José Eduardo Tellez Espinosa, magistrado de Circuito en Retiro. ¿Por qué estoy vestido así? Va a ser la primera pregunta y es necesaria. Acabamos hace unos minutos de tener una ceremonia de doctorados honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados, que a nivel internacional, pues se confiere el doctorado honoris causa. A mí hace tiempo se me confirió ese doctorado, formo parte del claustro doctoral y, pues, presencial unos, otros virtual, pues tuvimos esa ceremonia. Por eso, pues, porto aún el traje académico como doctor honoris causa. Magistrado, además, nos lo acaba de decir, presidente de la Academia Nacional de Derecho de Amparo de la Federación Iberoamericana, magistrado en Retiro, pero además, coach de vida, cantante, poeta, pero... Músico y loco, ¿no? Esa parte no, pero la verdad es que nosotros agradecemos mucho el tiempo, sabemos que tiene una agenda muy apretada y agradecemos que destine estos minutos para nosotros. Sabemos que es fundador de charlas de Amparo, hoy que está de moda el tema del internet, de los blogs, de los youtubers. ¿Cuál ha sido el reto, sobre todo en esta crisis sanitaria, para el derecho en sí, para nuestro poder judicial, para nuestro sistema judicial, en medio de una crisis sanitaria en donde, la verdad, todavía no vemos la salida, difícilmente, pero nos tenemos que adaptar y tenemos que cumplir con ese proceso evolutivo. ¿Lo ha cumplido satisfactoriamente nuestro sistema judicial? Híjole, esa es una buena pregunta. Me dijiste que si hacías alguna pregunta que me hiciera sentir incómodo, te lo dijera. No, yo voy a hacer sentir incómodos algunos. Tuve el gran privilegio de fungir como servidor público en el Poder Judicial de la Federación durante 29 años. A los seis años y medio, después de ser actuario, secretario de juzgado, secretario de colegiado, y lo voy a decir, sobre todo por los jóvenes que nos están viendo, que más de uno dice que se asciende por palangas y todo. Eso no es cierto. A nosotros nos tocó participar en el primer concurso nacional de oposición en 1996. Participamos 930 y quedamos 52 como jueces. De esos 52 jueces, chamacos treintañeros, yo tenía 30 cuando ascendía juez del Cito, cuando tomé posesión ya 31. Cuando llegamos a los 35 años, otros que tenían más edad, pues antes, después de dos años, ascendimos por oposición a magistrado de circuito. ¿Qué nos caracterizó, creo, a esa novena época? O sea, hay que recordar, la novena época es un periodo de tiempo de 1995 al 2011, para efectos del Semanario Judicial de la Federación y la Corte. Estos de novena época abrevamos los conocimientos de los de octava época. Octava época son los juzgadores de 1988 a 1995, en donde nos imbuyeron disciplina, formalidad, trabajo incesante, jornadas extenuantes, pero la mayoría nos caracterizamos por buen trato al personal. O sea, tu magistrado te hacía sentir, sí eres el secretario, mi rey, pero nada más eres eso, eres un secretario. Bueno, ¿quieres un poquito más? Apúrate, asciende a juez de distrito. Y cuando eras juez de distrito decías, ahora sí ya soy bueno. No, te decían, falta que llegues a magistrado. Y cuando llegabas a magistrado de circuito, volteaban y te decían, ternurita, el día que seas ministro. Y si llegaras a ser ministro, pasaba algo bien interesante. Entonces te decían, no estás de acuerdo, formula tu voto particular. ¿Qué quiero decirte con esto? Con esto lo que nos dieron fue la humildad necesaria para darte cuenta de algo que he pregonado mucho. Todos los juzgadores son solamente servidores públicos. No son dioses, no son nada más. No estoy denostando, estoy diciéndote algo que la Constitución nos dice. En el 128 Constitucional nos dice la Constitución, Todo servidor público, antes de tomar posesión de su encargo, rendirá la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y los tratados. Y entonces las reglas del juego son bien sencillas. Tú como funcionario, tú como servidor público, solamente puedes hacer lo que la Constitución, los tratados y las leyes te facultan. Y entonces se acaba el problema. ¿Cuál es el problema? Ustedes los abogados son los que generan el problema. Porque por alguna razón rara, yo suelo decir, quizá porque nos quedó la reminiscencia del virreinato. Los reyes y los virreyes, ¿su poder de dónde viene? El rey, el poder viene de Dios. Y si él está imbuido del poder de Dios al designar al virrey, pues también lo forma parte del derecho divino. El servidor público no. Ni el presidente de la República, ni los ministros, ni los diputados, ni los senadores, ni los secretarios de Estado, son designados por Dios. Son designados por el pueblo, a través del ejercicio de la soberanía, el sufragio directo o indirecto cuando se crea la Constitución. Entonces esto ha generado que los que traemos esa vertiente, esa directriz de decir, a ver, soy solo un servidor público, pues te dedicas a trabajar. Regreso bajo esa premisa a tu planteamiento. ¿Qué reto nos generó la pandemia COVID? Pues que los que sabemos que hay que trabajar, pues seguimos trabajando. En el caso de tu servidor, yo me retiré del Poder Judicial Federal después de 29 años de servicio, el 18 de febrero del 2019. Entonces a mí ya COVID me tocó como consultor de amparo y como académico. ¿Qué opinión tengo yo? Que a lo mejor no todos caldaron parejo. A lo mejor algunos lo tomaron como vacaciones. Escuché a alguien, ignorante desde luego, decir, me dieron las merecidas vacaciones. No seas absurdo. ¿Tienes un mes de vacaciones? Tienes 15 días cada 6 meses. ¿Cuál es el compromiso? Que seguramente es el negrito del arroz. Pero muchos compañeros juzgadores siguieron a través del trabajo en casa, el home office famoso, siguieron trabajando. Creo que ese fue el mayor reto. Y fue el mayor reto para los que estábamos afuera también, porque los que somos postulantes, tu servidor me desempeño como postulante, salvo en amparo, no lo puedo hacer sino hasta el 2021, pero soy consultor en amparo, pues pasó algo que a lo mejor el Poder Judicial Federal no se dio cuenta. ¿No cerraron la llave? Dices, ustedes lo saben, aquí como fiscalistas y todo. Ajá, oiga, ¿dónde está? Pues ahorita no hay nada. ¿Y qué haces con tus plantillas de personal? ¿Y qué haces con tus rentas? ¿Qué haces con tus hijos? Creo que el gran reto, y me aprecio de ser una persona propositiva, el gran reto, digo en uno de los libros que he tenido el enorme placer de escribir, dice, en esos momentos lo que debes hacer es buscar en tu maleta de supervivencia, que todos tenemos una, hablábamos hace rato, ¿no? Agronomía, pero eres coach. Ah, sí, perfecto. Buscaste en la maleta de supervivencia, tomaste una decisión de vida posterior, y te diste cuenta, oye, tengo ventajas, puedo hacer desarrollo humano, puedo hacer coacheo, soy un ser humano integral. Creo que COVID nos da, pandemia nos da ese gran reto. Todos, si pensamos optimistamente, si pensamos propositivamente eso, volteamos a nuestra maleta de supervivencia, sacamos lo mejor de nosotros y nos damos cuenta que podemos hacer más cosas. Entonces, muchos no se acordaron que tienen su maleta de supervivencia, y que, no tengo clientes, ¿qué hago? Me voy a morir, me voy a... No, 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 un momentito, ni te mueres ni nada. Todos venimos dotados de dones especiales, que Dios, la vida, la naturaleza, el gran arquitecto, el universo, o sea, lo que tú quieras creer, te da, te brinda, y que tú desarrollas. Entonces, el gran reto de la pandemia es precisamente que cada uno de nosotros nos demos cuenta de ese enorme potencial, de esa gran capacidad, en donde dices, ok, si me permites, aunque dicen que al avance en boca propia es vituperio, pero a quien mejor conozco es a mí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, por ejemplo, como equipo? Nosotros quedamos normalmente la consultoría de amparo, de repente un buen día, pasando una semana COVID con juzgados cerrados, dije, ¿qué hago? Busqué en mi maleta de supervivencia, oye, soy académico, tengo una página con 69 mil seguidores que se llama charlas de amparo. Oye, pero lo has dado gratuito. Pues sí, mi rey, pero ahora voy a dar algo que los demás quieran comprar. Y entonces empecé a dar talleres vía Zoom, en el primero entraron 35, en el segundo 60, en el tercero 120, y entonces me di cuenta y dije, ok, dentro de mi maleta de supervivencia está mi vena académica. ¿Qué más tuve que hacer? Mucha gente tenía tiempo libre, mucha gente dijo y tenía sus ahorros, ok, me puse a vender mis libros, soy autor de cuatro libros, pues saben qué, le dije al equipo de edición de Tellez Espinoza Editores, pues empiecen, súbanlo, den ofertas y todo. Empezamos a vender libros, empezamos a vender videos de mis cursos de amparo. Entonces, concluyo, el gran reto es sacar lo mejor de ti, darte cuenta que puedes hacer cosas mejores de las que imaginas, y siempre hay una solución cuando se ocupa la técnica certera, en forma oportuna. Debes de reaccionar a ti. Magistro, yo le quiero robar el turno a mi compañera, pero nos hemos quedado cortos en el sistema judicial. Ciertamente hemos visto que hay oficialías virtuales, oficialías de parte virtuales, podemos interponer algunas demandas de amparo también de manera virtual, pero las nuevas tecnologías no se han usado de manera adecuada. O sea, la pandemia no nos llegó tan precipitadamente. Nos avisó tres meses antes a todos los esquemas, no solo al sanitario, incluyendo al sistema judicial, nos venía avisando, dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a renojar. Sí, salvo a renojar. Entonces, no es que nos llegara sorpresivamente y que pararan más de tres meses la administración y la impartición de justicia, porque después veíamos que incluso la justicia le impartían los guardias de seguridad que no te dejaban entrar y ellos le avisaban. Te la imparten y si te dejas te la imparten o te la parten. Entonces, ¿no nos hemos quedado cortos al no empezar a legislar ya la intromisión de este tipo de nuevas tecnologías para sustanciar ya cualquier proceso judicial? Digo, ya se están de alguna manera metiendo estas nuevas tecnologías, pero no ha sido suficiente. Fíjate que cuando dices nos hemos quedado cortos toda mi vida he pensado eso, ¿no? Cada vez que apuntas un dedo hacia otro cuatro se están apuntando a ti. Es bien fácil apuntarle el dedo hacia los legisladores. Es bien fácil apuntarle el dedo al Poder Judicial Federal. Cabe salir esta resolución de la consulta popular y todo mundo se erigió en crítico y todo mundo dice es que están mal los ministros y todo. Pues ternurita es tu voto particular. Ah, ¿eres ministro? No. Ah, entonces estás demostrando que eres un ignorante. A ver, voy de nuevo. La Constitución establece al Poder Judicial Federal como uno de los órganos terminales. Punto. Dice el artículo 107 en la fracción octava de la Constitución cuáles son las resoluciones que pueden ser recurribles. Las de la Corte no. Las de la Corte no. Voy entonces al segundo punto. Yo cambiaría un poquito el enfoque de la pregunta. Nos hemos quedado cortos y yo diría oye, ¿qué te parece si le decimos a nuestros senadores, le decimos a nuestros diputados que necesitamos eso? Yo te digo en primera persona. Tengo amigos en el Senado que son asesores y que están diciéndome todos los días y los invito a los que estén viéndome directorgeneral arroba teyesespinosa.com envíame tus propuestas y yo me comprometo a buscar los caminos legislativos para que suban. Porque tenemos muy buenas ideas. Lo que dices tú es cierto. ¿Cuál es el problema? Me voy un poquito más atrás. Por eso te dije, no me vas a hacer sentir incómodo con mis preguntas, sino seguramente yo con mis respuestas. El gran problema es que en algunos casos, en algunos estados, no quiero pensar que en todos, tenemos algunos diputados, tenemos algunos senadores que te regalaron la mejor de las sonrisas cuando querían tu voto. Y cuando ya votaste por mí, ¿quién es? No me acuerdo. La culpa de quien es tuya, pueblo. La culpa es tuya porque tú estás erigiendo en un jerarca a ese diputado. Tú le estás erigiendo en un jerarca a ese senador. No, señor. Yo soy el pueblo, tampoco con el protagonismo de yo te pago, no, mi rey. Tú no me pagas. Tú cumples conforme a 31 cuartas de Constitución Federal con uno de tus deberes, obligaciones, que es tributar. Y llegan los ingresos, en los egresos, sí, de acuerdo, ahí va mi sueldo, pero tú no me estás pagando porque no soy tu trabajador. Pero sí, yo soy el mandatario y tú eres el mandante. Que eso es lo que se nos olvida. De repente decimos, oímos, el mandatario. Y le he preguntado a más de una persona ¿por qué es mandatario? ¿Por qué manda? No, señor. Porque recibió un mandato. Entonces, por eso reenfoco la pregunta o puntualizo la respuesta. Nos hemos quedado cortos, sí, pero no el legislador. Se ha quedado corto el pueblo que no ha volteado a ver a su senador, senadora, ¿cómo está? Qué gusto, mire, soy Juan Machucapapas, al margen de si voté por usted o no voté por usted. Usted me representa. Usted es senadora por este estado o usted es diputado por este estado. Le vengo a plantearlo, es que está muy ocupado, yo le vengo a dar más trabajo. Y llevas un notario y fedatas y entonces si armas una bronca mundial. Porque al momento que hiciéramos eso sería bien sencillo. Sería bien sencillo si tú conoces tu constitución y te das cuenta que ese diputado o ese senador se eligió por mandato del pueblo, pues entonces el pueblo sin gritar. Porque el que grita es porque no sabe hablar. Sin gritar llega así, diputado, ¿cómo estás? Mira, te traigo esto. Esta propuesta, quiero que veas esta iniciativa. Lo vamos a ver perfecto. ¿En cuánto tiempo regreso? Oye, pero a mí, a mí, a Eduardo, ¿quién le va a hacer caso? A ver, que no por eso tienes colegios, asociaciones, barras, institutos, federaciones, confederaciones. Es bien sencillo. Y no le estás faltando el respeto al diputado ni al senador, pero te tengo una buena noticia. Lo más importante es que el diputado o el senador te lo va a agradecer. Porque lo estás llevando, es como si a un carpintero le llevas madera, dices, gracias, porque trabajo con madera. A un diputado o un senador le dices, diputado o senador, este es el problema que tenemos. Oye, ¿y qué? Y sin gritos. Claro. Ah, no me quieres recibir, no te voy a venir a hacer una marcha. Vengo, te fedato, te pongo un notario, si yo aliso, órale. Vamos a conocer de responsabilidad administrativa y entonces vamos a ver pues cómo se llega con ese diputado. ¿Cuál es el problema? Nuevamente el de origen. Volteas y ves al senador y ahí va el senador. Qué padre, oye senador, señor senador, venga, guarde mi consideración y respeto. Sí, se la voy a guardar en la medida que usted cumpla con su función. Yo cuando estuve en funciones de magistrado y creo que muchos justiciables no me dejarán mentir, cuando tú como juzgador entra el gobernado, oiga, quiero hablar con usted, pase. Imagina tu magistrado que te decía, sí licenciada, ¿en qué le puedo servir? Antes que me diga, ¿gusta usted un café? ¿Perdón? ¿Un poco de agua? ¿Un refresco? Ah, sí, permítame. No será mucha molestia, luego me los cotorreo, decía cálmate, profesor Quirafales, decía, no, dame un segundo, volteaba yo a mi maquinita, sacaba el expreso, te daba tu expreso a ti, tomaba mi expreso, bronca, porque después llegaron a hacer siete, ocho expresos al día y la colitis protestaba, pero entonces, tomábamos los dos, sí, ¿qué más me dice abogada? Oiga, ¿cómo ve el asunto? Con mis ojos, abogada. ¿Cómo va a salir? Yo, por la puerta, al igual que usted. Pero, pero, ¿en qué sentido? Ah, no sé, ¿quiere que se lo diga? Lo veo, pero si se lo digo, me declaran impedido. Sencillo, son las reglas del juego. ¿Qué es lo que pasa con México? México grita, México hace marchas, México hace plantones. No, señores, las respuestas están en tu constitución, las respuestas están en tu ley general de responsabilidades administrativas, las respuestas están en cuando le haces una declaración de procedencia, ahora se llama declaración de formación de causa a un servidor público. ¿Están haciendo el ejercicio de los derechos políticos, como lo dice usted? Sí, ¿de qué se te está privando? Oye, ¿hacia dónde vas? Oye, tengo el amparo, sí, yo soy especialista en amparo, pero significa que es lo único que sé. No, sé que hay controversias constitucionales, sé que hay acciones de inconstitucionalidad, sé que hay mecanismos o medios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sé que hay responsabilidades administrativas, sé que hay responsabilidad patrimonial del Estado, ¿cómo? Sí, aquel patancito que te hizo mal las cosas, yo no me peleo, ah, lo hiciste mal y al final queda determinado, actividad irregular administrativa, ¿qué crees, criaturita del señor? Mira, y hasta me vengo riendo, me hiciste esto, voy a ir por los caminos conducentes, voy a lograr una sentencia condenatoria en responsabilidad y voy a voltear al Estado, Estado págame, pero el Estado va a voltear hacia el servidor público, ahora me pagas tú a mí, las reglas ahí están, que necesitamos todos ponernos a estudiar, tan simple como eso, entonces, ¿se ha quedado corto? Pues sí, el legislador es necesario que lo haga más rápido, pero lo más importante es que el pueblo lo realice, al momento que el pueblo lo realice, en ese momento pues se solucionan las cosas, ahí está la gran función de los abogados y de los que no son abogados, suelo decir mucho, no, no es necesario que estudies la carrera, a lo mejor no te gusta, pero que es bien importante, en muchos hoteles, me toca mucho viajar por lo de las charlas de amparo, abres un cajón, que está en el buro, y ¿qué te encuentras? Una biblia, y many times sin índice, entonces dicen ok, ok, sería bien bonito, ¿qué pasaría si en los hoteles en lugar de, o además de, para no quitarle el aspecto de fe, te pusieran una constitución? ¿Cómo? Una constitución, una constitución, pues sí, si todos los servidores públicos protestan guardarla, ¿me puedes decir cuántos artículos tienen? ¿me puedes decir cuáles son las obligaciones? Tú sabes que como mujer tienes derechos en préstitos, ah, y más si eres indígena, y te das cuenta que hay una discriminación inversa, ¿cómo? Sí, si no soy indígena no estoy tan protegido, ah, pero dice el último párrafo, el artículo segundo, cualquier comunidad de características similares, ¿y qué? Sí, nosotros somos las niñas empoderadas queretanas y nosotros formamos una comunidad y necesitamos entrar. Gracias. 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 Gracias.